Buenos días. Pues vamos hoy a informar sobre la situación de las minas y de manera particular de la mina de Sonora que causó la contaminación del río Sonora, y es un tema que aquí se ha planteado. Vamos hoy a Hermosillo para hablar con los familiares de las niñas, de los niños de la guardería ABC. Sin embargo, nos han estado demandando que informemos y que actuemos en el caso de la contaminación provocada por el derrame de ácido en una mina de Sonora. Ahora les van a explicar y le vamos a informar a los ciudadanos afectados por este derrame y a toda la población, que no es nada más tratar un asunto aislado, sino que todos los mexicanos nos informemos de lo que sucede en el país y cómo se están enfrentando los problemas. También David León nos va a informar sobre los festejos del día 12, Día de la Virgen de Guadalupe, ¿qué ha sucedido?, ¿qué ha pasado?, ¿cuáles son las noticias que se tiene el parte de lo que ha venido pasando en la Basílica desde ayer? Porque se le ha dado seguimiento, bueno, desde antes, desde la llegada de peregrinos y que se informe también a todo el país sobre lo que está aconteciendo en la Basílica. Esto es básicamente lo que vamos a informar el día de hoy y terminando, como siempre, preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pedirle a Víctor Manuel Toledo, también nos acompaña la doctora Blanca Alicia Mendoza, que es procuradora federal de Protección al Ambiente. Ya saben que Víctor Manuel Toledo es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y David León Romero, que es coordinador nacional de Protección Civil. Ellos van a exponer. Adelante, Víctor. Muy buenos días, tengan todas y todos con su venia, señor presidente. Les recuerdo que la Semarnat somos los encargados de la Cuatro Transformación para defender la vida y garantizar el derecho humano de todos los mexicanos, especialmente de los más desfavorecidos a un ambiente sano y digno. Desde que llegamos a Semarnat, hace seis meses, hemos mantenido dos principios que creo que es importante compartir con ustedes. Gracias, señor presidente. Primero, tomamos decisiones a partir de información científica de alto nivel y también, por supuesto, de carácter tecnológico. Y segundo, estamos en diálogo permanente con los ciudadanos, o sea, atendemos todo el tiempo los reclamos problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos. En este periodo hemos atendido y en algunos casos desactivado 42, 44 conflictos en el país. Para ello hemos hecho dos cosas, recibido en las instalaciones de Semarnat a los grupos que nos demandan diálogo. Y segundo, hemos acudido a los lugares, a los territorios, a las regiones in situ a atender las problemáticas. Hemos estado con los gobernadores yaquis, con la comunidad de Temacapulín en Jalisco, con 14 comunidades de La Copuda en los valles centrales de Oaxaca que tenían un problema del agua que ya se resolvió, con el Comité Ciudadano de Defensa del Lago de Pátzcuaro, con los movimientos ambientalistas muy vigorosos de Jalapa, Veracruz, con los defensores contra una mina en Oaxaca, etcétera, etcétera. Todavía el día de ayer recibimos en Semarnat, señor presidente, esto es muy importante, a los ciudadanos afectados en seis regiones del país por la contaminación industrial donde se alcanzan niveles realmente extremos de contaminación de agua, suelo, tierra. Me refiero a la región de Tula en Hidalgo, la región del Salto y Juanacatlán en Jalisco, la cuenca en Guanajuato, la cuenca Independencia, con problemas de contaminación del agua, y el río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, y finalmente en Coatzacoalcos. En estas seis regiones que hemos ayer recibido a la sociedad organizada, en muchos casos con 20, 30 años sin ser atendidos, porque esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores, prácticamente estamos frente a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales. Los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles, niños con plomo, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera. Y, señor presidente, ahí yo creo que vamos a tener que en un momento dado, en colaboración con la Secretaría de Salud, vamos a tener que generar ya proyectos muy enfocados al tema de las emergencias ambientales y sanitarias para resolver esto que realmente es un problema. Todo esto simplemente para llegar al tema del río Sonora, este es el contexto en el que hemos efectivamente también abordado el tema de la contaminación del río Sonora. Como ustedes saben, en el río Sonora ocurrió en agosto del 2014 el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, 40 millones de litros delixiviados de cobre provenientes de la mina Buenavista de Cobre, que impactaron a unos 25 mil habitantes de siete municipios de Sonora, Arispe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiá, Coraúres y otras localidades. Y para ello empezamos a atender esto en agosto, estuvimos en Ciudad Obregón, recibimos un primer grupo de afectados por la mina, que continúan todavía, y después recibimos en Semarrat también a otro grupo muy amplio de afectados. Hemos respondido de dos formas. En primer lugar, a través del tema jurídico, y por eso aquí vamos a pedirle a la doctora Blanca que nos dé una síntesis de lo que se está haciendo. Y también acudimos a ocho reuniones con comunidades para escuchar su percepción y sus reclamos. En eso estamos. Y termino diciendo que la próxima semana, junto con el secretario de Salud, estaremos en Hermosillo en la mañana con los presidentes municipales afectados, después iremos a Ures a escuchar. Estamos convocando a los afectados a atender de nuevo para que escuchen nuestro informe. Y por la tarde estaremos presentando un nuevo libro que se ha escrito en la Universidad de Sonora por especialistas de la región. Entonces, simplemente en correspondencia a los anuncios que aparecieron en la prensa en los últimos días, venimos a informarles de cómo estamos atendiendo el caso del río de Sonora. Entonces, le pediría a la procuradora, si es tan amable, hacernos una breve, más breve síntesis del corrido. Con souvenirs, señor presidente. Buenos días. Respecto del tema de Buenavista del Cobre, informarles que hemos estado llevando a cabo procedimientos administrativos para revisar el cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en materia ambiental. Tanto en lo que queda del tema relativo al derrame, porque esto se trabajó a través de un convenio, se constituyó un fideicomiso que se extinguió desde el año 2018 y se consideró por las autoridades ambientales de ese entonces, en 2017, que se había cumplido la remediación a la que en su momento se comprometió la empresa. Nos quedan algunas cuestiones en cuanto a monitoreos ambientales que debe llevar a cabo la propia empresa, presentar información a la autoridad ambiental y esto da lugar a que se verifique por parte de la secretaría y a que en su caso la procuraduría lleve a cabo actividades de inspección. Estamos inspeccionando la nueva presa de Jales, también las instalaciones de la propia minera y por otro lado instalaciones de una minera que estuvo funcionando hasta el año de 1998. Hemos practicado notificaciones en esta semana y continuaremos con el procedimiento hasta su conclusión. Es lo que me permite informarles. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Luego en las preguntas, ustedes van a poder tener más información a detalle. La Procuraduría está actuando, hay antecedentes, como aquí se ha dicho. Se creó un fideicomiso que manejó dos mil millones de pesos para remediar los daños, para atender a los afectados, no se concluyó bien con este proceso y ahora les van a explicar lo que se está haciendo para que se resuelva el problema, que es lo que está pidiendo la gente y es lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, vamos a pedirle a David León que nos informe lo de la celebración de la villa. Muy buenos días a todos. Recordar a ustedes en esta fecha tan especial para todos los mexicanos que el Sistema Nacional de Protección Civil lo integramos el sector público, el sector privado, el sector social, en coordinación con todos los alcaldes de nuestro país y con todos los gobiernos estatales. Puedo informar a ustedes que con corte a las siete de la mañana en este gran operativo Basílica 2019, que debo decirlo, es encabezado, coordinado de manera muy eficiente por los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también la licenciada Rosa Isela, los compañeros de Protección Civil, el equipo de la arquitecta Miriam Urzúa. Por supuesto, con el apoyo de las alcaldías, principalmente la alcaldía Gustavo Amadero, que ustedes saben que el recinto, la Basílica, se encuentra en esa alcaldía. Y, por supuesto, el apoyo de las instituciones del gobierno de México. Decirles que además se registra una extraordinaria colaboración de la ciudadanía, una gran solidaridad de voluntarios que apoyan a los peregrinos que vienen de todo el país en estas fechas a visitar a la Virgen de Guadalupe. Con corte, les decía, a las siete de la mañana tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la Basílica de Guadalupe. En el sector salud tenemos más de siete mil 400 atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito. Se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 96 mil litros de agua. Es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años. De manera preliminar puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural. Además, en los refugios se tienen albergadas más de 280 mil personas y se tiene un registro cercano a cinco mil casas de campaña, cuatro personas puestas a disposición de la autoridad por algún delito, en este caso robo. En este gran operativo tan importante para todos nosotros colaboran más de cinco mil servidores públicos y más de 500 vehículos atendiendo a los feligreses que visitan el día de hoy la Basílica de Guadalupe. Informar a ustedes también que de manera muy puntual el gobierno de la Ciudad de México a las 12 del día dará un corte definitivo de las cifras de esta festividad. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy bien, este es el informe. Bueno, vamos a abrir. Si les parece sobre el tema, bueno, sobre el tema dos, tres, los dos temas ambiental. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera preguntarles cómo le van a hacer… La industria minera actualmente está en un proceso de crecimiento. En el segundo trimestre creo que fue el 7.7 por ciento que se bajó y la industria minera tiene problemas ambientales. Si no se explota con el debido cuidado, hay estos eventos como los que han sucedido en Sonora. ¿Qué planes tiene el gobierno en específico para reactivar la minería y qué planes para tener cuidado con el medio ambiente? Y otra pregunta sería, los grandes yacimientos que se han encontrado de minas de litio, ¿hay algún programa para que se exploten debidamente estas minas? El litio ahorita es como el producto minero de moda por la industria de la tecnología, las computadoras. Serían mis dos preguntas. Sí, miren, en general nosotros tenemos que cuidar el equilibrio entre la producción en general, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. De esto se le ha llamado desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable. Ahora ya tiene una denominación distinta, actualizada, eso ya lo podría explicar aquí Víctor. Pero lo que queremos es eso, cómo mantener las fuentes de trabajo, las empresas sin dañar el medio ambiente. Sí es posible esto, lograrlo, pero si obtener crecimiento significa dañar el medio ambiente, no lo aceptamos. Lo más importante es cuidar el medio ambiente y la salud de las personas, de los seres humanos, eso es lo más importante. Entonces, estamos buscando que se mantenga este equilibrio y para eso la labor de la Secretaría del Medio Ambiente no se trata de detener la actividad económica, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos crecimiento, pero al mismo tiempo garantizar que se proteja el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Entonces, Víctor les puede aquí informar más sobre esto que estás planteando. Sí, efectivamente, complementando lo que ha dicho el señor presidente. A ver, no se está en contra, digamos, de la minería. Para la Semaral no hay una minería buena, hay una minería mala. Lo que necesitamos hacer simplemente es ir caso por caso y confirmar a través de la inspección, si están o no cumpliendo. Efectivamente, por otro lado, el mayor número de conflictos ambientales en el país se deben a la minería, efectivamente, porque como ustedes saben, hubo una enorme concesión para la explotación minera en periodos de los últimos dos gobiernos anteriores, pero efectivamente lo que queremos hacer efectivamente es simplemente hacer lo que se hace en cualquier país, digamos, aplicar las leyes para evitar que efectivamente la industria esté dañando tanto la salud ambiental como la salud humana. Este es todo el objetivo. Aprovecho para informarles que la semana pasada estuve en Concamín y allí que fue un encuentro muy fructífero. Estuvimos con el presidente justamente de la Cámara de Minería y me ha invitado, porque esto es muy importante para nosotros, me ha invitado a visitar lo que él considera un ejemplo de minería sustentable. Tenemos mucho interés en verlo. Y hemos hecho un acuerdo con Concamín para ubicar, fíjense ustedes, las industrias que están ambientalmente en lo correcto para que ellos sirvan de ejemplo para el resto, que yo creo que hay muchas más, por supuesto, porque la situación es muy difícil, que no están siguiendo, digamos, la reglamentación, las normas desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, reitero, tenemos que examinar caso por caso y simplemente aplicar con todo cuidado y con toda honestidad las normas que tienen que ser aplicadas al caso de la minería. ¿Y en el caso del litio se van a concesionar las minas? Bueno, como ustedes saben, estamos en una transición energética en todo el mundo y efectivamente va a cambiar todo. Tanto en la Secretaría de Energía como en Semarnat estamos ya trabajando en el tema de la transición energética y en los próximos meses tendremos también ya algunos resultados. Efectivamente, el litio se va a convertir en el nuevo petróleo, porque es la base de, más que de las computadoras, es el tema de los acumuladores, se nos vienen ya los autos eléctricos. Nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. En fin, todo esto estamos justamente discutiendo, analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros. Entonces, el tema del litio se va a volver algo estratégico. Buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe, pero nuevamente nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio, especialmente de Sonora. Se acaba apenas, digamos, de revelar, pero algo más importante que les quiero compartir, señor presidente. Nuestro país, la riqueza de nuestro país, que la conocemos perfectamente, ahora se le va a sumar algo más. Somos también uno de los países más ricos en irradiación solar y vamos a ser un país, en teoría vamos a ser un país exportador de energía a Estados Unidos y el resto de América Latina, porque en América Latina las dos regiones más ricas para captar energía solar y convertirla en energía eléctrica, etcétera, están en el noreste de México, norte de México, los desiertos, y en el cruce de Chile con Bolivia y otros países como Australia, África, pero vamos a ser también, en teoría, una potencia en energía solar. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Aprovechando la presencia de funcionarios, haré algunas preguntas que tenía pendientes. Usted ha referido, y no hay que tenerle miedo a estas a veces discordias que hay en los gabinetes, ha referido, por ejemplo, la situación de Juárez, cómo era el gabinete de Juárez. Esta referencia la hago porque hoy publicamos un reproche de parte del secretario de Agricultura, Argentina, Villalobos, en contra del trabajo que está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente, el señor Toledo, respecto a la defensa de las especies en peligro de extinción. Lo que dice Villalobos es que se está descuidando la zona del Golfo de California, que es el hogar de la vaquita marina, y que esto implica un riesgo muy fuerte, muy grande de embargo de parte de Estados Unidos en perjuicio de esta zona y en perjuicio del país. Entonces, pedirle al señor Toledo que nos explique si efectivamente se está descuidando esta zona, si no hay la defensa apropiada para las especies en peligro de extinción y especialmente la vaquita marina. Y si me permite otra pregunta, por favor, presidente. Nada más introduzco diciendo que se llevan muy bien, hay diferencias a lo mejor en algunos temas, no sé si en este en particular, pero es muy buena la relación. Sí existe la pluralidad y el respeto a la opinión de cada miembro del gabinete y pueden haber discrepancias, pero siempre se llega a acuerdos. En este caso en particular, Víctor, los dos, pero en el caso de Víctor Manuel, pues es un defensor de toda la vida del medio ambiente, siempre ha estado defendiendo el medio ambiente, que hay constancia de ello. Por eso lo invitamos a participar, porque esa secretaría a veces se concesionaba o se le otorgaba partidos después de las alianzas que se hacían y se designaba a gente sin experiencia, no profesionales y no comprometidos con la defensa del medio ambiente. En este caso es distinto, Víctor es un experto en medio ambiente y además un hombre comprometido con la defensa del medio ambiente. Entonces, no sé si puedes decir algo sobre La Vaquita. Sí, muchas gracias, presidente, por sus palabras. Agradezco muchísimo. A ver, miren, una cosa que hemos aprendido aquí ya como funcionario público. Los problemas de un país y del mundo y de las regiones son problemas muy complejos siempre. Una cosa que yo creo que ya va a ser un aporte de la Cuarta Transformación, yo creo, es que por vez primera estamos articulando acciones en conjunto con las diferentes secretarías. Casi cualquier tema que nombremos tiene que ser abordado no por una Semarnat o por la Secretaría de Bienestar o por la Secretaría de Salud, tiene que ser de manera integral y eso nos obliga a los funcionarios a articularnos, a ponernos de acuerdo, a trabajar juntos. El caso del Alto Golfo de California es una situación muy compleja, aquí tiene por lo menos, fíjense ustedes, tiene por lo menos cinco o seis componentes. Está efectivamente el componente ambiental, que es el tema de la conservación, en este caso de dos especies, está el problema de la pesca, está el problema de la vigilancia de la reserva y de la pesca no prohibida, está el problema del bienestar de las comunidades pesqueras, incluyendo comunidades indígenas que hay allí también y ¿qué más?, por lo menos esos, digamos. Entonces, el problema del Alto Golfo de California no nos corresponde nada más a Semarnat, nosotros abordamos junto con la Comisión Nacional de Artes de las Protegidas el tema, pero lo que hemos acordado ya es que la Secretaría de Gobernación se va a encargar de coordinarnos. Entonces, no es un problema entre un secretario y otro secretario, yo creo que de nuevo, siempre lo estoy haciendo en las conferencias de prensa, yo recomiendo mucha prudencia a los reporteros y periodistas, porque ya me también, algo que yo no sabía, es impresionante la cantidad ahora sí que de fake news y de noticias que se inventan y nos causan muchos problemas, hay que tener mucho más cuidado y tener una ética para, digamos, manejar la información. Entonces, no hay ningún problema con el secretario de Agricultura. Efectivamente, yo vengo de la academia, estamos acostumbrados a discutir, para mí eso es de todos los días y de disentir para poder llegar a acuerdos y a conclusiones, y esto es algo por lo cual también estamos aquí con este gobierno del presidente. Secretario, que en este caso, bueno, hay documentos, no donde oficios que le ha enviado el secretario Villalobos, incluso a la presidencia, esté un poco haciendo referencia a este tema. Más allá de esta discordia que pudiera interpretarse, ¿usted entonces niega que se esté descuidando esta defensa a las especies protegidas y en especial a la vaquita marina? No se imaginan lo que está haciendo la CONAM con el caso de la vaquita marina y con el caso de la totoaba también. Estamos recibiendo reportes todo el tiempo, está también la profepa también, ustedes también están trabajando ahí muy arduamente junto con la Secretaría de Marina en la vigilancia y tenemos relación también con las organizaciones conservacionistas, incluyendo internacionales. Estamos permanente en comunicación con los especialistas de allá de Ensenada. Si en algo estamos actuando es en este caso porque sabemos, digamos, el riesgo que tiene. Pero aprovecho también aquí, señor presidente, yo creo que también entra la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque el tema de la totoaba que se consume en China y que pasa por Estados Unidos no debe ser solamente resuelto por los mexicanos, es un problema ya que los consumidores en China tienen que estar también, el gobierno chino tendría también que estar participando en esto, porque no es justo que los mexicanos y nuestros impuestos estemos haciendo todo el esfuerzo de conservación y de buen manejo de la pesca, mientras que los países que nos están provocando el problema, entonces ahí va a ser un asunto también de negociación internacional. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera pedirle, usted refirió esta situación de emergencias ambientales sanitarias, si nos pudieran compartir con los reporteros los casos o la relatoría de estos casos, para que podamos estudiarlos o tenerlos. Posteriormente, pues. Sí, 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 posteriormente. Sí, les informamos. Sí. Y la siguiente pregunta, presidente, aprovecho ya para comentársela. He estado yo reunido en las últimas semanas con diversos funcionarios del gobierno federal que ponen, digamos, un punto de interés en ciertos temas. Usted aquí ha referido esta situación de la austeridad, de limpiar las dependencias. Hace un par de semanas dijo todavía falta una sacudida más en relación a las dependencias, pero, sin embargo, hay tres casos que me gustaría rápidamente compartirle, que van un poco en ese sentido contrario, en el sentido de que se requiere un poco más de fortaleza humana y financiera. Uno es el caso del SAT. Tenemos referencia de que hay un millón 600 mil créditos fiscales por cobrar, presidente. Esto equivale a que cada uno… Hay una figura ahí que se dedica a esto, a cobrar estos créditos fiscales, que es la figura del Ejecutivo fiscal. ¿Sabe usted cuántos expedientes le corresponden a cada uno por tramitar? Alrededor de mil 500 expedientes por cada Ejecutivo de recaudación. Entonces, la situación en el SAT es un poco complicada, porque además cada uno de los Ejecutivos gana ocho mil pesos, presidente. Entonces, es un área que quizás, contrario a la austeridad o a lo que usted ha manejado aquí, sí requiere un poco más de fortaleza en este sentido, porque además usted sabe lo que representa que se cobren estos créditos fiscales en dinero para la federación, ese es un caso. El otro, nos los compartió Ricardo Agüet, están vacías mil 200 plazas, mil 200 plazas de trabajadores de la aduana que están descuidando la situación de esta dependencia y que también representan perjuicio financiero y fiscal para la federación. Y el tercer caso, aprovechando que está aquí David, con el que estuvimos reunidos también recientemente, pues que David, ahora sí que su equipo y él se han multiplicado, digamos, para resarcir algunos vacíos legales y faltantes en esta tela de corrupción respecto a las declaratorias de emergencia y desastre. Usted sabe, y lo hemos referido aquí, la ola de corrupción en la que estaban metidas estas figuras. Se trata nada menos y nada más que de 200 mil millones de pesos lo que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto manejaron para las declaratorias y que no hay clara evidencia de que fueran manejados de una manera correcta. Sin embargo, presidente, no hay quien a ciencia cierta y quien plenamente se vigile la repartición, presidente, no hay quien supervise los censos de infraestructura dañada, no hay quien vigile el trabajo de los comités que hacen la relatoría de la infraestructura, no hay quien vigile la contratación de empresas para la reconstrucción ni los avances en la reconstrucción. Entonces, son ahí vacíos legales y vacíos humanos y financieros que me gustaría ponerle sobre la mesa. Son tres casos que le comento que he estado estudiando durante las últimas semanas para hacerle la pregunta. Pese a esta situación que usted ha venido apoyando de la austeridad, ¿qué hará usted con estas áreas estratégicas desde el punto de vista financiero para reforzarlas y para poner atención a favor de las finanzas públicas? Bueno, en el caso del SAT se ha avanzado muchísimo, yo considero, como en otros asuntos, que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios, de los servidores públicos. En el SAT hay un equipo de profesionales, de gente honesta, hemos cuidado mucho eso, que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta. Y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana. Por eso lo de Margarita Ríos, que ahora pasa a ser parte de la Suprema Corte de Justicia, ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. La semana próxima vamos a nombrar al nuevo director del SAT, que tiene que tener las mismas características, el mismo perfil de Margarita Ríos, una mujer honesta, recta, íntegra. Entonces, eso ayuda mucho. En el caso de la carga de trabajo que se tiene, eso se tiene que ir resolviendo, se está trabajando en ese sentido. Este año se ha avanzado porque se obtuvo mejor recaudación que el año pasado. Y yo espero que cada vez va a funcionar mejor el sistema de recaudación de impuestos, porque no hay corrupción, no se tolera la corrupción. Y nos va a ayudar mucho lo que ayer se aprobó en el Congreso. Se modificó el artículo 28 de la Constitución y se establece que queda prohibida la condonación de impuestos de impuestos para grandes contribuyentes, porque esa era la gran fuga. Es increíble cómo se les condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, al quedar establecido en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos, impuestos. Incluso enviamos nosotros la iniciativa así, de esa forma, y hubo un cambio en el Senado, se envía a la Cámara de Diputados. El cambio consistía en que podían darse casos de excepción en donde se podía llevar a cabo la condonación de impuestos. Nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nos fuimos escuchados en la Cámara de Diputados Diputados, para que le quitaran eso, porque si no por ahí se iban, un poco como sucedía en los casos de las emergencias, ¿cómo se llama?, declaratorias de emergencia y de desastre. Muchas veces no había emergencia, ni mucho menos desastre, pero sí había corrupción, se utilizaba esta figura para sacar dinero, mucho dinero con ese propósito. Entonces, regresando a lo del SAT y aduanas, vamos a ir resolviendo, limpiando, vamos a seguir avanzando en este propósito y que se tengan los servidores públicos indispensables. Cuando hay honestidad tampoco se requiere de muchos fiscales, porque se había llegado al extremo de que por cada servidor público un supervisor y era nada más simulación. Y había corrupción en el servidor público y corrupción, desde luego, para el supervisor. Pero en este caso, presidente, imagínese una persona que gana ocho mil pesos y que tiene sobre la mesa mil 500 expedientes. Entonces, vamos a revisar eso, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, simplificar los procedimientos, hacer inspecciones aleatorias, no se tiene que ir caso por caso, a lo mejor, y es lo más seguro, los grandes contribuyentes no eran fiscalizados, estábamos hablando de pequeños o medianos contribuyentes, como siempre, cargar toda la fuerza de la ley o todo el rigor de la ley a los de abajo y garantizar impunidad a los de arriba. Entonces, hay que ver eso, pero sí tomamos en cuenta tu propuesta. Porque al ritmo que se trabajó este año, presidente, tardarían 15 años en cobrarse todos los créditos fiscales. No, no, no. Entonces, solamente le haría la pregunta así muy concreta. No es a rajatabla esto de que amárrate el cinturón, se pueden observar ciertos temas para decir aquí necesitas más dinero. Esto es indispensable, porque había excesos, además de un aparato burocrático, oneroso, costosísimo para los ciudadanos, además de eso prevalecía la corrupción. Entonces, se puede tener una administración austera, honesta, eficiente, que no nos cueste tanto cobrar los impuestos, que no nos cueste tanto la administración del gobierno, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Eso es el propósito, porque si no el presupuesto se queda en el gobierno y no le llega la gente y se puede ser eficiente y reducir los costos. Yo, disculpan que insista, pero ¿cómo se explica que el año pasado la Presidencia ejerció tres mil 600 millones de pesos y ahora vamos a terminar el año con un ejercicio de 800 millones, 75 por ciento menos, ¿y qué?, está más mal la Presidencia ahora que la anterior, cuando menos estamos iguales, para no presumir. Pero en costos de tres mil 600 por los servicios de la Presidencia a 800 y no ha faltado nada. Yo he recorrido el país en este año, no me ha faltado para pagar los boletos de avión, para los gastos de combustible a las gasolinas, para los hoteles, para lo que se necesita, para los que me acompañan y hemos supervisado obras, hemos hablado con la gente, hemos resuelto problemas, hemos iniciado proyectos, supervisado proyectos de construcción, o sea, se puede con un menor costo, que es lo que estamos procurando. Desde luego hay gastos que son indispensables, necesarios, los maestros, los médicos, las enfermeras, las medicinas, la seguridad, pues eso tiene que tener los recursos que se necesitan y en este caso también la recaudación de impuestos, porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto. Acerca de las declaraciones de emergencia, sí era excesivo lo que se gastaba. A mí me gustaría que David les informara, no sé si tenemos aquí la gráfica que se presentó hace unos días, porque esto es muy interesante y que también David nos informe cómo estamos terminando el año en cuanto a precipitación, es decir, en lluvias, sequía, problemas que hemos enfrentado, desgracias, tragedias, afectaciones, desastres naturales, algo que puedas… Porque estamos por terminar el año y la protección civil es importantísima. Pero empecemos por cuánto se gastaba anteriormente. Bien, en lo que ahora se proyecta el número de declaratorias de emergencia y desastre comparadas con los años pasados, quisiera comenzar diciendo que este país es megadiverso, extraordinario. En el detalle que ustedes pueden ver aquí, en color guinda las declaratorias de emergencia, en color arena las declaratorias de desastre. Este es un corte muy cercano a esta fecha, debe tener un par de semanas de antigüedad. Con mucho gusto yo les haré llegar la información del corte que tenemos al día de hoy. Las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre son esa herramienta que se tiene en el fideicomiso Fonden para poder accesar a sus recursos. El fideicomiso Fonden nació en 1996 como un instrumento vanguardista que tuvo sus primeras reglas en 1999. Estas declaratorias se emiten a solicitud de los gobiernos estatales. Cuando un gobierno estatal identifica un fenómeno en su territorio, se acerca al Sistema Nacional de Protección Civil y solicita una declaratoria, vamos a decir un ejemplo, por lluvia. Esa declaratoria llega a nuestros, esa solicitud de declaratoria llega a nuestros escritorios y nosotros tenemos que así lo mandata la ley, pero es un protocolo que tenemos que esto siempre solicitamos que un tercero lo dictamine, en el caso de la lluvia con agua. Tiene el coordinador nacional de Protección Civil la atribución de poder declarar en emergencia sin esa dictaminación, eso no lo hacemos, el protocolo que tenemos es que siempre existe un tercero que lo dictamine. Es bueno que el coordinador tenga una atribución de declarar un espacio en anticipado que podría estar en emergencia, sí, porque si tuviéramos un ciclón tropical en la península de Baja California, que en algún momento sabemos que va a llegar al territorio y que no vamos a tener comunicación o no vamos a poder aterrizar ahí con algunos aviones con insumos, bueno, es bueno que con anticipación podamos declarar una emergencia y con ello poder atender a la población. Pero repito, lo que marca nuestro protocolo es siempre que exista un tercero que valide eso. En el momento que Conagua dictamina que la lluvia existió, en ese momento nosotros firmamos una declaratoria de emergencia y o desastre para atender a la población. La declaratoria de emergencia otorga insumos de primera necesidad a la población, despensas, colchas, cobijas. Y la declaratoria de desastre arranca una serie de censos de la infraestructura que se dañó justamente para reconstruir esa infraestructura dañada por el fenómeno que se tenga. Esto es el monto de las declaratorias de emergencia y desastre de los años anteriores. Como ustedes pueden ver, en el 2018 se ejercieron para este concepto cerca de 14 mil millones y en el 2017 cerca de 42 mil y en el 2016 nueve mil y así hacia atrás. La cifra que nosotros tenemos al día de hoy de manera preliminar ya después de haber hecho esos censos y ya siendo validados por la Secretaría de Hacienda debe estar cercana a los mil 500 millones de pesos. Recordar que Fonden para el ejercicio 2019 se le adjudicaron, se le etiquetaron tres mil 644 millones de pesos, es decir, recordar que es un fideicomiso, es decir, el remanente que exista se queda en la bolsa del fideicomiso para atender las reconstrucciones de años anteriores. Decir también que Daniel mencionaba acerca de estos espacios que nosotros hemos identificado donde podemos trabajar mejor, es decir, mucha disciplina en las declaratorias, se declara en emergencia aquello que realmente tiene la magnitud para ser una emergencia y se declara en desastre solamente aquello que tiene la magnitud para ser un desastre. Estamos, como lo han comentado, haciendo un esfuerzo muy importante por observar que la ayuda que llega al territorio realmente los damnificados la reciban. Existe un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de años anteriores que ustedes fácilmente pueden consultar, donde se dictamina que los apoyos no los recibe la gente afectada, por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo por verificar que la ayuda realmente llegue a los damnificados. En segundo lugar, somos muy rigurosos y seguimos muy de cerca los censos de daños que existen en el territorio, personalmente hacemos esos recorridos con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales para que nada que se haya dañado quede fuera, pero que no existan obras que no hayan sido impactadas por ese fenómeno, que entren en ese censo. Y por supuesto con la integración de todo el gobierno de México, de todas las instituciones que tienen que ver con esta infraestructura que se daña, un esfuerzo muy importante de los titulares para que esos censos y la contratación de esas obras se haga con observancia de la ley, con disciplina, con rigor, con austeridad y hemos logrado extraordinarios resultados, derivado de ello que hoy tengamos mil 500 millones de pesos autorizados por Hacienda de este tipo de procesos y no una cifra excedida o excesiva. En cuanto a lo que el presidente refería, yo quisiera comentar que nunca antes un presidente de México había solicitado de manera personal un reporte de Protección Civil al Sistema Nacional de Protección Civil, como el reporte que el presidente solicita todos los días a las seis de la mañana y él personalmente dirige y monitorea los efectos que tienen los fenómenos en nuestro país. Muchos de esos fenómenos pueden predecirse, pueden pronosticarse, muchos otros no. Sin embargo, esta es una gran diferencia que tiene el sistema hoy. Por supuesto, honestidad, la observancia de la ley, el rigor, la disciplina y que para este gobierno la Protección Civil es un tema de absoluta relevancia y que se revisa todas las mañanas en el Gabinete de Seguridad. Hablando un poco acerca de la gran diversidad de fenómenos que existen en este país, esta temporada ha sido, como lo ha dicho ya el presidente, hemos tenido buena fortuna, la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, 33 ciclones tropicales pronosticó la Conagua, se presentaron 35, cinco impactaron de manera directa el territorio nacional, uno en el Golfo, cuatro en el Pacífico. Afortunadamente, logramos atender todos ellos con prontitud, con eficiencia. Decir también que hemos tenido en lo que va del año del 1 de enero al día de hoy cerca de 25 mil sismos, 25 mil sismos con epicentro en el territorio mexicano, el 50 por ciento de ellos con epicentro en el estado de Oaxaca. Afortunadamente todos ellos, el de mayor magnitud, debe ser un 6.5 de magnitud con epicentro en el estado de Oaxaca, siete mil 300, siete mil 400 incendios forestales. Hemos tenido en nuestro país afortunadamente estas grandes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la CONAFOR, las unidades estatales, las unidades municipales han hecho una gran labor por prevenir con mucha anticipación los fenómenos que se presentan en nuestro país. Hoy el Gabinete de Seguridad conoce con días de anticipación que una tormenta tropical puede acercarse a nuestro territorio desde antes que se haya formado, es decir, cuando es apenas una baja presión, eso nos permite tener una mucha mayor coordinación. Y terminaría, presidente, con los datos que usted me ha solicitado acerca de la precipitación pluvial en nuestro país. El sistema Kutzamal, este sistema que brinda agua a la Ciudad de México, gracias a la extraordinaria administración que se ha hecho del agua por parte del gobierno de la Ciudad de México, por supuesto por parte de la CONAGUA y de la ciudadanía, tiene hoy cerca de un seis por ciento más de almacenamiento que en un año promedio, cerca de seis por ciento más de almacenamiento que en un año promedio. Ha sido un año que ha llovido menos, cerca de cuatro por ciento de déficit tenemos en la lluvia al día martes, en el corte del día martes que tenemos un déficit del cuatro por ciento. Y las 210 presas que monitorea y que administra la CONAGUA deben estar a un 99.3 de su almacenamiento comparado con un año promedio al corte del día de hoy. Decir también que hemos logrado una integración de las unidades municipales y de las unidades estatales para trabajar todos juntos en un equipo que pueda, por supuesto, prevenir y que pueda ser eficiente en la atención de las emergencias o los eventuales desastres que se presentan en nuestro país. Gracias, presidente. Nada más complementar en esto lo que decía Víctor, que estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias. Acabamos de hacer una evaluación de las acciones que se llevan a cabo ya algunas terminadas en Nayarit, precisamente por una tormenta que afectó Nayarit. Estamos ya reconstruyendo todos los pueblos, estamos trabajando en Tuxpan, Tecuala, Guajicori, en fin, también en Sinaloa, y acabamos de llevar a cabo una evaluación que informan todas las áreas CONAGUA, qué hace en cuanto a la construcción de bordos, canales, comunicaciones y transportes, a la construcción, reparación de carreteras, desarrollo urbano. En el caso de Nayarit se están construyendo viviendas, se rehabilitó la infraestructura urbana, se mejoraron calles, se construyeron nuevas escuelas, bueno, se entregaron enseres domésticos, afectados, en fin, todo un informe sobre esto. Y si se ve los gastos, pues no son muchos, porque se cuida el presupuesto. Antes se utilizaban estas declaratorias para hacer negocio, compraban miles de colchonetas, catres, cobertores, muchos no se entregaban, no se distribuían, se usaban hasta para las campañas, repartían láminas, repartían catres para obtener los votos, no sólo frijol con gorgojo, también colchonetas y láminas, todo salía de estos fondos. Entonces, eso ya se terminó y por eso nos rinde el presupuesto. A ver, ella, la que tiene tiempo que está. Gracias, presidente. Reina Aide Ramírez, reportera independiente y para pie de página. Sobre el informe que acaba, bueno, lo que anunció ahí, acciones concretas. Si nos puede decir, por favor, el titular de Semarnat, acciones concretas. Ya ha pasado un año de que usted está en el gobierno y de que él está trabajando. Se supone que ya debería de tener un trato con la empresa y la empresa ya debió haber dicho qué está haciendo para remediar realmente el daño. Preguntas concretas serían si ya tienen un acuerdo, si se va a reactivar un fideicomiso, el que ya estaba, o si se va a hacer uno nuevo para la remediación. Si el hospital se va a recuperar, se le va a quitar el comodato, si nos puede explicar eso, cómo está lo del por qué se dio un comodato, si lo puede explicar. La gente de Bacanuchi, usted prometió que iba a estar en contacto, si nos puede informar sobre eso. También sobre la presa de Jales, qué es lo que encontraron, la procuradora, qué es realmente lo que encontraron, si de verdad no representa un riesgo para toda la población del río Sonora y la Sierra de Sonora. También si nos puede hacer una línea de tiempo de lo que han encontrado, así como la que hizo la Sedena, por favor, o algo parecido para tener un poco más de detalle de qué es lo que están haciendo ustedes concretamente en el caso de la remediación del daño del río Sonora. Y también usted habla, presidente, de que justamente Semarnat se metía gente que no estaba comprometida con el medio ambiente o con el gobierno. Entonces, ¿aquí cómo va la limpia en Semarnat, sobre todo en los estados? ¿Qué están haciendo con el personal que no estaba comprometido, si hay nuevo personal y cómo está trabajando, si ya tiene gente en la de gira? El otro punto, habla usted de lo del litio, que en Sonora ya se descubrió un gran yacimiento. Más que avisarnos que van a traer empleos, de Semarnat lo que nos gustaría escuchar es qué va a hacer usted para detener o que realmente se cumpla con las condiciones medioambientales para que no sea un riesgo más para Sonora, porque Sonora tiene cinco mil concesiones mineras y doscientas están en exploración. Y lo que usted vio en Hidalgo, cáncer, plomo en los niños, eso lo va a ver y en mayor cantidad en Sonora, porque Hidalgo es una sexta parte del peligro que tiene Sonora en cuestión de minería, bueno, según los datos que tiene la Secretaría de Economía. Entonces, si podía, por favor, dar más detalle de esta situación, sobre todo sobre la remediación del daño. Bueno, le vamos a pedir aquí a la procuradora que nos explique. Nada más en lo que tiene que ver con lo del terreno del hospital, ya dimos instrucciones de que ese terreno no se ocupe para instalaciones de la Guardia Nacional, sino que se utilice para lo que fue contemplado, es decir, para la construcción del hospital. Eso de manera muy, como dices tú, concreta, o sea, como respuesta, hospital público. Sí se va a hacer el hospital, o sea, se va a obligar a la empresa a que lo haga. Sí, y no va a ser utilizado para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. Eso lo va a explicar ahora la procuradora, porque tenemos que ver sobre el destino de los dos mil millones de pesos del fideicomiso y ver si en el caso de que se haya ejercido bien y completo ese dinero, si fue suficiente y no se demanda de un presupuesto adicional. Pero eso me gustaría que lo planteara la procuradora. En el caso del fideicomiso quisiera compartirles que hemos hecho un análisis. Y bueno, en el portal de la secretaría desde hace tiempo existe información pública en en cuanto al señalamiento de cuál fue el recurso que efectivamente se ejerció a través del fideicomiso. Cuando se celebró el convenio correspondiente entre la secretaría y la empresa Buenavista del Cobre, esta se comprometió a afectar en fideicomiso dos mil millones de pesos. Se inició únicamente con 500 millones de pesos. Al final, cuando el fideicomiso se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de mil 200 millones de pesos, es decir, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos. Se ha señalado, y así se advierte de esta información de carácter público, que se hicieron erogaciones por parte de la empresa por fuera del fideicomiso. Sin embargo, el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los dos mil millones de pesos. Este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con motivo del derrame que ocurrió a partir de sus instalaciones. Y esto es importante porque, insisto, es un reconocimiento y además es un reconocimiento que se hace ante la autoridad. Y por otra parte, dentro del convenio, aunque así se denomine, estamos analizando cuáles fueron las condiciones, circunstancias, especialmente las cláusulas, porque desde nuestro punto de vista y aún cuando ya se haya señalado que ha concluido, lo que se llevó a cabo a través del mismo fue también un conjunto de autorizaciones por parte de la propia autoridad. Es decir, no es un acuerdo de voluntades entre particulares o para resolver alguna cuestión mínima, se trata de actos de autoridad y se trata de reconocimientos de un responsable de daño ambiental que ofreció hacer los pagos a que se comprometió y que le correspondían a través del fideicomiso que, les reitero, se cerró en el año 2018. Sin embargo, y esto también es información pública que les puedo compartir y creo que ustedes deben conocer muy bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando actualmente este tema y lo está analizando porque, como salió hace algunos meses, decidió respecto del mismo ejercer la facultad de atracción. ¿Para qué? Para determinar si por virtud del fideicomiso se llevaron a cabo actos de autoridad o si, como se ha venido sosteniendo también a lo largo del tiempo, este es un fideicomiso privado. Nosotros hemos venido analizando el tema y no compartimos esta postura. Por esta razón insistimos en que la empresa debe responder, especialmente, como ejemplo, el caso del hospital, pues asumió el compromiso de reparación, es parte de la reparación. Y les recuerdo que la reparación del daño es un derecho humano, los derechos humanos conforme a nuestra Constitución son imprescriptibles, son inalienables. Entonces, todas estas cuestiones esperamos que se tomen en cuenta. En lo que corresponde a las inspecciones a las empresas mineras trabajamos con base en un programa. Tenemos poca tecnología, hemos estado trabajando, conforme lo ha señalado el señor presidente, con austeridad pero con mucho empeño. Tenemos, para empezar ahorita, yo espero, dos drones con los que estamos apoyando la práctica de las visitas de inspección. Bueno, estos drones son sencillos, pero nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten mejorar el esfuerzo de nuestros compañeros los inspectores y hemos tenido buenos resultados en su utilización. Queremos acudir a una figura que tenemos jurídica con base en la que se conmutan multas para pedirles a quienes incurren en infracciones y son sancionados que adquieran y proporcionen al Estado mexicano este tipo de consultorio. Este tipo de tecnologías, porque estas tecnologías nos facilitan la función y nos permiten ahorrar recursos y yo diría que ser mejores. Estamos planteando la posibilidad también de hacer inspecciones de carácter electrónico, pero fundamentalmente también estar cerca de la gente, ser preventivos e ir convenciendo a todos los obligados o a la mayor parte para que cumplan de manera voluntaria y de manera correcta. Pero ¿qué encontró, señora, en la presa de Jales? ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Y sobre el fideicomiso, por favor, lo que está diciendo es que la empresa va a reponer los 800 millones o que está en litigio hasta que la Corte decida. Estamos analizando la información, hay información que se contiene en un denominado libro blanco, hay información que se conservó en la Secretaría de Medio Ambiente, que recientemente localizamos, pero hay información que también se entregó a la empresa y es la mayor parte de la información. Lo que hacemos ahora son los cruces respectivos, tenemos un muestreo con base en el que hemos concluido que no es posible identificar efectividad de pagos contra recepciones, no es posible contar con un padrón completo y pensamos que a esto obedece, que haya grupos de la población allá en Sonora que están inconformes. La población no se inconforma porque sí. Ese es un punto. En lo que se refiere a lo que hemos estado trabajando en la presa de Jales, quisiera comentarle que de momento me permita no hablarlo con apertura. ¿Por qué? Porque cuando practicamos procedimientos de inspección en el ejercicio de la función que nos corresponde de Procuración de Justicia Ambiental debemos guardar reserva y debemos guardar reserva, porque también los visitados gozan de derechos fundamentales. Uno de ellos y que conocemos muy bien, hemos aprendido a vivirlo, es el principio de presunción de inocencia. Cuando se practica una inspección se busca si hay cumplimiento. Cuando se considera que puede no haberlo se emplaza, etcétera. Pero no podría abrir la información porque esto puede dar al traste con el resultado del procedimiento. ¿Cuándo concluye la inspección, el dictamen? Ahorita acabamos de hacer unas notificaciones. La empresa tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, aportar pruebas. Una vez que se aporten las pruebas, nosotros analizamos si podemos emitir una resolución. Yo diría que a finales del primer trimestre del año entrante, si es que van cumpliendo dentro de los plazos. Entonces, ¿no hay disposición de la empresa para remediar el daño en el río Sonora? Yo no diría si hay o no disposición. Nosotros estamos haciendo trabajos, estamos notificando. El tema del río Sonora es distinto del tema de la presa de Jales. El tema del río Sonora así denominado se refiere al derrame. Estamos haciendo los análisis y yo considero que el Poder Judicial está por resolver y nosotros podemos actuar con base también en nuestras propias facultades. Gracias, señor. Nada más para tranquilizar. Miren, ¿qué hubiese pasado si los mexicanos no hubiesen decidido en favor de un cambio?, ¿se estaría tratando este tema? Entonces, sí hay diferencias, no somos iguales. Desde luego, la justicia a veces tarda, pero no llega cuando hay voluntad de parte de la autoridad, cuando no hay voluntad, pues no llega nunca. Aquí, como lo hemos dicho, nos dejaron un elefante echado, entonces lo paramos, lo levantamos. Pero es un cuerpo de avance lento, lo estamos empujando para que camine, pero va a caminar, me canso ganso, va a caminar, va a trotar, va a correr. Es un proceso, es una transformación. Yo hace poco comenté que estamos en un proceso de transición donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero sin duda vamos a la transformación, vamos al cambio. Nosotros no le vamos a quedar a deber nada a los mexicanos, nos vamos a poner al corriente, nada, no le vamos a fallar al pueblo, le va a haber justicia y ya no hay influyentismo, ya el gobierno no está al servicio de un grupo o de potentados, ya el gobierno no está convertido como era antes, en un comité al servicio de una minoría, el gobierno representa a todos. Pero la transformación se tiene que llevar a cabo de manera pacífica y por los causas legales, lo que decía aquí la licenciada. Tenemos que proceder legalmente, que haya un auténtico Estado de derecho y no apresurarnos a condenar, a hacer juicios sumarios, confiar en que las instituciones se están renovando. Ayer me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría que se difundiera ese informe, claro que les corresponde a ellos, porque es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo decididas a generar instituciones directa y tra switching a, en la madrugación y corrupción. Y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política. ¿Eso cuándo se había visto? Entonces, si en este caso está por resolvérselo de un amparo, tener confianza de que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, va a resolver de conformidad con la ley y se van a reparar daños, estoy seguro, y se va a atender a la población y vamos a que se imparta justicia en Sonora y en todos los casos. Entonces, nada más decirles eso. Ya no voy a poder seguir contestando preguntas, porque voy precisamente a Hermosillo, vamos a Sonora. Sí, es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso, si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese tema, es lo que hoy me informaron de la consejería jurídica nuestra, nada más eso, que como salió en los medios de información, se indagó y es una solicitud de amparo. Creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas. ¿Mande? ¿Este caso de cuando fue presidente el primero? No, es el caso que se está ventilando en Chihuahua. ¿Se recoró el dinero al fin? Entonces, sí, de ese asunto creo que es. ¿Usted cree que tiene alguna lista política esta literatura, presidente? Pues, mire, todo es político. Acuérdese que es la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es político. El que dice que no es político no sabe lo que realmente dice. El que incluso se jacta de ser analfabeta político no sabe lo que está diciendo. A ver si no se puede por ahí conseguir algo sobre el analfabetismo en política. Es incluso un poema… A ver, a veces les molesta que nos metamos en eso, pero es importante, es muy importante. Me reclaman mucho, dicen que por qué las reflexiones, estas cápsulas de historia y de política, pero ayuda. Lo que les molesta más es mi lentitud. Yo ofrezco disculpas, porque no hablo de corrido. Y dicen que me están viendo y dicen ya, 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 ya. Pues no puedo, tengo que hacerlo despacio, no hablo de corrido. Pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa, se vuelve noticia mundial, entonces prefiero hablar despacio. En una de esas tenemos… Ya está, a ver, a ver, ¿quién de ustedes lo lee? A ver, alguien, ahí está, a ver, véanlo. A ver, pero ven, agárralme. Ven acá, ven acá. Es que esto ayuda mucho, ayuda mucho. El peor analfabeto es… Suerte. Ok. El analfabeto político, el peor analfabeto es al analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Les gustó? A veces se difunde. Bueno, nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. Huelga, huelga. Huelga, huelga.